¿Qué pasa, hijo? Habla conmigo. Tengo miedo de que unos sinvergüenzas estén equivocando el camino que te enseñe. Ahora te encuentro cambiado, no pareces mi hijo. Espero no haber llegado tarde al preguntarte. Quiero ayudarte como hicieron mis viejos conmigo. No quiero que este silencio mortal nos separe. Quiero solo recuperar a mi hijo tan querido. El veneno de la droga llegó a su cuerpo. Los traficantes vencieron a nuestro amor. Me pregunto desesperado en qué fallamos. Voy a unirme a cada padre que esté sufriendo esto. Será una lucha muy dura, lo pongo de manifiesto. El veneno de la droga llegó a su cuerpo. Los traficantes vencieron a nuestro amor. Me pregunto desesperado en qué fallamos. Los traficantes vencieron a nuestro amor. Esos indecentes nos están matando de dolor. Los traficantes vencieron a nuestro amor. 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 Tengo miedo de que unos sinvergüenzas estén equivocando el camino que te enseñé. Ahora te encuentro cambiado, no pareces mi hijo. Cinco años malditos luchando por mi hijo. Los malditos anarcos destruyeron su vida. La de él y la nuestra y la de mucha gente. Pero voy a seguir luchando que quede esto presente. El veneno de la droga llegó a su cuerpo. Los traficantes vencieron a nuestro amor. Me pregunto desesperado en qué fallamos. Esos indecentes nos están matando de dolor.